Hace ya tiempo Nadie en mi vida no pienses así Solo tu cariño me haces feliz Una mala racha y la voy a pasar Con todo lo que nos queremos tú y yo No debemos dejar que las lenguas del mar Rompan en mil pedazos nuestro amor Solo quiero ser de ti Entregarme solo a ti Y así caminar, los dos sin dudar Hasta el final de nuestras vidas Solo quiero ser de ti Entregarme solo a ti Y así caminar, los dos sin dudar Hasta el final de nuestras vidas Últimamente no vienes a mí Te noto distante, tú no eras así Quizás en tu vida hay otro querer Mucho mejor del que te he dado Cuéntame Nadie en mi vida no pienses así Solo tu cariño me haces feliz Una mala racha y la voy a pasar Con todo lo que nos queremos tú y yo No debemos dejar que las lenguas del mar Rompan en mil pedazos nuestro amor Solo quiero ser de ti Entregarme solo a ti Y así caminar, los dos sin dudar Hasta el final de nuestras vidas Solo quiero ser de ti Entregarme solo a ti Y así caminar, los dos sin dudar Hasta el final de nuestras vidas Solo quiero ser de ti Entregarme solo a ti Y así caminar, los dos sin dudar Hasta el final de nuestras vidas Solo quiero ser de ti Entregarme solo a ti